del evento. Estamos ya con la última charla, con la Keynote, antes de la clausura. Y para ello tenemos a un invitado muy especial, a David Bonilla, que en este caso nos va a hablar sobre salarios dentro de la industria del software. Y nada, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a todos por estar aquí y por haber venido y asistido al evento. De verdad, muchísimas gracias. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a la organización porque ha montado un eventazo increíble. Me llamo David Bonilla y llevo trabajando en la industria del software unos 15-16 años. Y hoy voy a intentar dar la charla que me hubiera gustado escuchar antes de empezar en esto, para saber por dónde soplaba el aire, qué podía esperar y demás. Y bueno, ese va a ser el intento. Trabajo en una compañía canadiense, hacemos software, pero hoy no voy a hablar de nada de eso. Voy a hablar de lo que me ha pasado con dos side projects que tengo, que me han ido bastante bien. Tengo una lista de correo, todos los domingos escribo mis mierdecitas y demás. Y desde hace unos años pues va patrocinada. Va patrocinada normalmente con una oferta de trabajo. Y el único requisito que pido es que siempre vaya con salario, que vaya con un rango salarial al menos. Esto ahora no es muy normal, suele ser un poco tabú y demás, pero hace dos o tres años, cuando empecé a pedirlo, era alienígena. Y bueno, pues ahí está. Y me ha ido bastante bien. También que casi muere de éxito. De hecho, si tú quieres reservar espacio, no te puedo dar nada hasta mayo. Hasta mayo está reservado. Absolutamente todo. Así que monté otro segundo site project que se llama Manfred, que básicamente sirve cinco ofertas de trabajo al día. Lo lancé hace pocos días y ya somos más de mis suscriptores. Así que también va muy bien. Pero no es que vaya muy bien porque yo sea especialmente brillante. Lo que demuestra, lo que deja en evidencia, es que hoy por hoy hay un verdadero problema en la industria del software. Y ese problema básicamente es que por un lado tenemos a las empresas que ya no saben qué hacer. Están desesperadas para encontrar talento, para encontraros a vosotros. Y por otro lado, en el otro lado, en el otro extremo, bueno, tenemos el talento, es decir, a vosotros, que piensan que las empresas no lo valoran, que no os valoran, que no os pagan como os merecéis. Normalmente todo el mundo piensa que gana poco. La verdad. Aquí no sé cuántos sois estudiantes y cuántos sois profesionales. ¿Cuántos sois profesionales? ¿Podéis levantar la mano, por favor? ¿Podéis seguir con la mano levantada los que creáis que ganáis mucho? Vale. Me lo temía. Normalmente todos pensamos que ganamos poco. Y es muy humano. Es súper humano. ¿De acuerdo? Y esta frase resume mucho, bueno, el espíritu del sector. Está muy bien, es una frase muy simpática para ponerte en la camiseta. Yo tengo una camiseta con esta frase. Pero realmente esta frase es un poco mierda entre vosotros y yo. ¿Por qué? Bueno, primero porque es bastante elitista. ¿Vale? Esto de si pagas con cacahuetes, que es un tema muy, muy anglosajón, pues contratarás monos, es bastante elitista. Porque en este país hay gente, sinceramente y desgraciadamente, trabajando por cacahuetes que tienen muchísimo talento. Que no son monos en absoluto. ¿De acuerdo? Segundo, porque es muy despreciativo para con los monos. Porque los monos no trabajan solo por cacahuetes, como veremos al final. Los monos en muchos aspectos, los primates, mejor dicho, nos superan. ¿Vale? Y en tema de trabajo y demás, nos pueden llegar a sorprender. Pero sobre todo, es una frase muy autocomplaciente. ¿Por qué? ¿Qué es eso de cacahuetes? De cobrar mucho, poco, cacahuetes. Es muy autocomplaciente. Bueno, si yo digo que gano poco, que cobro poco, solo puedo hacerlo después de dos procesos. Uno es la comparación. Normalmente siempre comparamos nuestro salario con el que tenemos al lado. No solemos comparar el rendimiento o las habilidades o la experiencia. Solemos comparar solo el salario. Y normalmente, solamente nos comparamos con el que gana más que nosotros. No con el que gana menos. Y otra manera de saber si ganamos mucho o poco, es un poco más complicada, pero ya veremos que no tanto, es con coste-valor. Hosti, si estoy aportando un valor de 10 y me pagan uno, pues creo que estoy mal pagado porque estoy seguro que hay alguien que me dará 5 y se prefiere llevarse 5, pero contratándome a mí. Así que esta frase no es muy buena del todo. Vamos a empezar a hablar de salarios. Bueno, pues lo primero que os quiero enseñar es esta cifra. No sé si sabéis lo que es esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Este es el salario mínimo legal que hay en España. Desgraciadamente, esto es legal. O sea, pagarle a alguien esto en España es legal. ¿Vale? Y esto significa 804 euros al mes. Yo no sé vosotros, yo tengo mujer y dos hijos y yo no sé cómo se puede vivir con 804 euros al mes o 840, me da igual. No lo sé. No tengo ni idea. No es que tenga un yate y que tenga que pagarlo y un cochazo y demás. Vivo en un piso de 89 metros cuadrados en las tablas, que si no lo conocéis es Mordor. O sea, más allá de eso, ya no hay Madrid. O sea, no hay nada más. Está el monte del destino que es telefónica. Tenemos un Kia Karens, creo, familiar, vida súper normal. ¿De acuerdo? No podríamos vivir con 840 euros ni de coña. ¿Por qué pongo este sueldo? Porque realmente en informática vivimos una burbuja. Y cuando digo que vivimos una burbuja no quiero decir que vivimos en un mercado laboral hiperinflado, ni mucho menos. De hecho, creo que el mercado va a ir hacia arriba durante muchos años hace falta muchos más informáticos de los que las universidades están produciendo. Digo que vivimos una burbuja porque a veces no somos conscientes de lo que pasa alrededor nuestro. ¿Vale? Y yo creo que es importante no perder de vista esto, que es la realidad. ¿De acuerdo? Pero supongo que habrá muchos que esto os dará igual y me parece bien. Bueno, así que os voy a enseñar otra cifra. Esta cifra es el salario medio que no mediano que hay en España. La mediana es un poquito más baja. Esto es el salario medio que hay en España para gente que tiene dos años de experiencia, que tiene tres, que tiene diez o que tiene treinta y cinco. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, bueno, esto es solamente arañar la superficie, evidentemente. A partir de aquí podemos apreciar un montón de sesgos. por ejemplo, el más evidente y probablemente uno de los más dolorosos, sesgo de género. El salario medio en España es diferente si eres hombre o si eres mujer. Si eres hombre, el salario medio son veinticinco mil euros. Si eres mujer, el salario medio son veinte mil. Es un veinte por ciento menos. Que a veces es difícil de contextualizar. Pero eso significa que la última hora y media del día, mientras vosotros estáis trabajando, ¿vale? Pues vuestra compañera, vuestras compañeras no la cobran. La cobran, la trabajan gratis. Es algo terrible, es algo que es real y es algo con lo que tenemos que luchar. ¿De acuerdo? Y ese sesgo existe. Existe porque esta cifra, que es el salario medio me parece que en dos mil dieciséis, que es el último que conseguí en el INE, son cifras reales. Son cifras del INE que básicamente sabe lo que se cobra porque, bueno, tiene hacienda. Más sesgos. Sesgo geográfico. Pues también es brutal. Si vives en el País Vasco, el salario medio son veintisiete mil euros. Si vives en Extremadura, el salario medio son diecinueve mil. Son ocho mil pavos de diferencia. La diferencia es treinta por ciento. Es una pasada. ¿De acuerdo? Es una pasada. Y ese sesgo existe. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Porque es súper real. Y estos son salarios de nuestro sector. Esos veintidós mil pavos que hemos visto cuando llega a informática pues se convierten en un salario de entrada. Lo cual es brutal. Porque hay gente que lleva veinticinco años trabajando que cobra eso. Me diréis, ¿qué es esto de dónde lo has sacado y demás? Es muy difícil, muy difícil dar los datos objetivos de salarios. Porque nadie los quiere dar. Absolutamente nadie los quiere dar. ¿De acuerdo? Pero yo he visto cientos y cientos y cientos de ofertas siempre con salarios, con rangos salariales. He hablado con muchos compañeros que contratan y demás. Yo mismo contrato. Y os puedo decir que en el mercado laboral de Madrid estos salarios son bastante ajustados a lo que os podéis encontrar. Si veis en el pie pone salarios competitivos. Es decir, salario competitivo quiere decir que ofreciendo eso puedes contratar a alguien y puedes estar más o menos tranquilo de que no se te va a ir de la empresa. Eso no quiere decir que eso sea exacto. Que si alguien sale de la universidad ahora va a cobrar veinte mil euros. No, por supuesto que no. Hay trabajos de quince mil. Pero también hay trabajos para gente sin experiencia o apenas un año de experiencia donde ofrecen veinticinco mil. ¿De acuerdo? El salario del veterano de la gente que ya tiene tiros pegados y demás, seis, siete años de experiencia y demás, pues sí, está alrededor de los cuarenta mil en Madrid. ¿De acuerdo? Y tenemos un techo de cristal que son esos sesenta mil euros que está ahí, aunque sea invisible y que es muy, muy, muy difícil de tirar. Cada vez está más arriba pero es difícil de empujarlo hacia arriba. Y ese techo de cristal está para la gente que solamente hace desarrollos técnicos. Es muy complicado pasar de ahí si no tienes ningún tipo de labor de gestión. Bien es cierto que, por supuesto, hay gente que gana más que eso. ¿Vale? Programando, diseñando y demás. Hay gente, hay profesionales que ganan más que eso. Pero, básicamente, esos tres rasgos son los que hay en el mercado laboral en Madrid. Por supuesto que también tenemos sesgos dentro de nuestra industria de género. Por supuesto. Por supuesto. ¿Os puedo dar datos de sesgo de género? No. Porque, afortunadamente, nunca he estado en una empresa donde a las mujeres se les pague menos. ¿De acuerdo? Pero, claro que existe. Por supuesto. ¿Hay sesgos geográficos? Por supuesto. Claro que sí. Esto, bueno, son cifras de Madrid y Barcelona. Si sales fuera, esto no es así. Pero ni de coña. Si te vas a un sitio tipo País Vasco, podéis restar 10.000 euros perfectamente a estas cifras. Y si vais a otras comunidades donde ese salario medio estándar es más bajo, podéis restar 20.000. Es muy complicado que haya técnicos que ganen más de 40.000 euros en León, por poner un ejemplo, o en Galicia, que es un mercado que conozco bastante bien. ¿De acuerdo? Hay sesgos también tecnológicos, aunque la gente no lo quiera reconocer. pero si programáis en PHP, que no digo que sea una mala herramienta, que no digo que sea un mal lenguaje, es una herramienta más, la puedes utilizar bien o mal, pero sí que es cierto que para muchos es un lenguaje de entrada y que los proyectos que salen en PHP, pues muchos de ellos son de bajo coste. Si programáis en PHP, podéis quitar también 10.000 euros de aquí. Sin embargo, si programáis en Ruby, parece, normalmente el mercado sí que te puede aportar otros 10.000 euros más. ¿Por qué? ¿Porque Ruby mola más? Pues no. Todo tiene un sentido. Básicamente, se nos paga lo que se nos paga y como veis es infinitamente superior a la media nacional por puro oferta y demanda. No es que seamos mejores que nadie. Y en el caso de Ruby, lo que pasa con este lenguaje es que es un lenguaje que tradicionalmente está asociado a startups, a compañías que hacen producto, a compañías que pueden pagar mejores salarios, que están dispuestos a pagar mejores salarios para un desarrollo más rápido y a mayor calidad. ¿De acuerdo? Por eso, según qué lenguajes, bueno, tradicionalmente tienen unas medias más altas que otros. ¿De acuerdo? Pero nada más. Y hablando de esto, bueno, sobre todo para la gente que está en la universidad todavía, creo que es importante que tengamos en cuenta que lo que vais a encontrar ahí fuera, pues básicamente son tres tipos de compañías. Tenemos las compañías de servicios donde lo que tú haces básicamente es un desarrollo personalizado, ad hoc para un tercero. Las compañías de producto que trabajan haciendo un producto que venden, ¿de acuerdo? Pero no hacen ese producto para terceros. Lo que tienen son clientes directos que usan ese producto. Pues no sé. Base de datos, Oracle, es una compañía de producto. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos la posibilidad de trabajar en cliente final. Trabajar como informáticos en una compañía cuyo modelo de negocio, cuyo core no es la informática. No sé, trabajar en Renault. Pues Renault hace coches, no hace programas, no hace software. ¿Vale? Entonces, está bastante guay. Yo he trabajado en una compañía de cliente final, suele tener muy poca rotación, bueno, no tienes esa presión de tener que ser hiper mega rentable, no digo productivo, digo rentable. ¿Vale? Pero bueno, también tiene pues una serie de limitaciones. Normalmente, la tecnología es la que es y lo que le interesa a la empresa es quedarse con esa tecnología y no evolucionarla, sino que sea lo más rentable posible. El mayor problema es que en España como el 80% de la industria son servicios y el otro 20%, casi os diría que 15% es empresas de cliente final y solo un 5% de compañías de producto. Eso está cambiando a mejor, pero de momento es lo que hay. Es lo que hay, ¿de acuerdo? Y es una lástima porque normalmente las compañías de producto son las que más pagan, bastante más que las compañías de servicio, que es lo que os vais a encontrar normalmente ahí fuera. ¿Por qué? Pues una vez más, matemáticas. ¿Qué significa eso de que pagan más? Bueno, os he traído salarios reales. Habéis visto nuestros salarios medios, por lo menos aquí en Madrid, que habéis visto que eran muy superiores a los de la media nacional y estos son salarios de una compañía de producto. En concreto es de Buffer, una compañía que hace un producto para que las empresas gestionen sus redes sociales. Y Buffer tiene una cosa muy curiosa, muy guay, que es que hace público todos sus salarios, desde el CEO y fundador hasta el último empleado. Bueno, por cierto, luego al final de la charla tengo enlaces de todos, si queréis os lo pongo en pantalla. Y, por tanto, es muy fácil ver sus salarios porque básicamente los tienen publicados. Son 69 y tres de ellos trabajan en remoto desde España. En Barcelona hay dos desarrolladores web que ganan 93.101.000 euros y en Almería hay un data engineer que supongo que trabajará con datos sin más que gana 67.905, casi 68.000 euros. Es una pasta, una pasta y es mucho más de lo que se suele pagar en el sector. ¿Cómo es posible que Buffer haga esto? Porque mola un montón, porque los Yankees molan un montón por lo que sea. No, una vez más es pura matemática. Otra cifra muy interesante de Buffer que es pública es su facturación. Buffer publica lo que factura y factura 16 millones, más de 16 millones de dólares al año. Eso es lo bueno que tienen las compañías de producto, que la facturación no depende de las horas de trabajo de sus empleados, sino de lo mucho o poco que vendan su producto. Es lo que se llama escalar. ¿De acuerdo? Puedo vender lo mismo con 5 desarrolladores que con 50. Puedo servir con 5 desarrolladores a 200.000 clientes o a 2 millones. ¿De acuerdo? Entonces, una compañía de producto te permite facturar mucho por empleado. Cuando tú facturas 197.000 euros al año por empleado, por supuesto que te puedes permitir pagar salarios de 100.000 euros. Por supuesto. Porque la principal materia prima, el principal coste de una compañía tecnológica es la gente. No hay mucho más. No, tienes ordenadores, el hosting, es residual. La pasta está en los salarios. Poco más. Así que, bueno, esa cifra lo explica todo. En servicios esto es más complicado. Esto en servicios no pasa. ¿Por qué? Porque las empresas de servicios desgraciadamente sufren lo que se llama el sándwich de la muerte. Bueno, no se llama así, lo llamo yo. ¿Qué es el sándwich de la muerte? Es algo horrible que de hecho puede matar a muchas compañías. Por un lado tienes un mercado laboral que está empujando salarios para arriba. como podéis ver. Pero claro, luego eso tienes que repercutírselo a tus clientes. Es decir, mira, vale, yo te hago tu proyecto o yo te dejo a gente aquí para que te hagan tu proyecto in-house, pero me tienes que pagar porque yo pago los salarios y tengo que darme un beneficio. Para eso soy una empresa. Y es muy complicado. Es complicadísimo vender a un cliente en Madrid, os digo, en otro sitio ya no quiero ni pensar, más de 35 euros hora. Es muy complicado. Y ya nos quiero contar si vais a un gran cliente que te dice, no, bueno, es que como me has facturado mucho, por supuesto, 90 días, me voy a aplicar un otro descuento del 5%, porque me ha dado por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, pongamos que por nosotros facturan 30 euros la hora. Hay un momento en la vida de casi cualquier informático que es cuando descubres cuánto factura tu compañía por ti. Y en ese momento se te queda el culo torcido y lo primero que piensas es, hosti, se están haciendo de hora a mi costa, me están explotando, ¿no? Ejemplo, el típico persona que gana 30.000 euros y se enterará que facturan por él 30 euros a la hora. Y dice, 30 euros a la hora, voy a ponerme a calcular, son 4.800 al mes, 57.000 al año, hosti, se están forrando. Se están forrando con mi salario. Bueno, esto no es tan sencillo. Y hay mucho profesional que no tiene muy claro todavía cómo va eso y es muy importante conocer las reglas de juego. Es importantísimo porque si no, no sabes si estás cobrando mucho o poco, si puedes exigir dónde ir, dónde no ir. ¿De acuerdo? Así que os he traído algunas cifras. Si ganas 30.000 euros, si tienes un salario de 30.000 euros, eso no quiere decir que a la empresa le cuestes 30.000 euros. El coste de empresa suele ser un 30% más en impuestos, en seguros sociales y demás que tienen que pagar. Así que realmente lo que le cuesta es 39.000 euros. Pero claro, la empresa tiene que tener una estructura para poder vender esos productos, tiene que tener una gestoría, tiene que tener alguien de recursos humanos, tiene que tener un comercial que venda esos proyectos. ¿De acuerdo? He puesto un coste de estructura de 10% de salario que es absolutamente irreal. O sea, si conocéis a una compañía que solamente repercuta 10% a salario de trabajadores técnicos, es la compañía mejor gestionada del mundo. Pero vale, me echo trampas a mí mismo. Y luego tienes otro coste que si tienes dos dedos de frente, deberías contabilizar, que es el coste de despido. Si te va mal y tienes que despidir a la gente, hay que indemnizarla. Os he puesto el coste de despido más barato que hay, que es cuando te va mal, tienes un problema económico y tienes que indemnizar con 20 días por año trabajado. Si tienes un despido improcedente, son 33 días por año trabajado. Pero bueno, además, pongo el escenario más positivo. Así que llegamos a la conclusión de que un trabajador que gana 30.000 euros como empresa, a mí me cuesta 43.644. Hombre, hasta 57.000 hay todavía un pico, ¿verdad? Parece que es un buen negocio. Pero hay que tener en cuenta el pequeño detalle de que cuando te vas de vacaciones o tienes un festivo, la compañía no factura por ti. ¿De acuerdo? Así que realmente las horas facturables son las horas que sueles tener en convenio. Os he puesto el de oficinas y despachos de Vizcaya, que es el último con el que he trabajado. Y esas son las horas facturables, teóricas. Pero claro, normalmente, excepto que seas Clark Kent, te pones mal algún día. Y la media en España son siete días, siete días por año y por trabajador, que son esas 56 horas. Así que las horas reales facturables son esas que veis ahí, 1.686. Si yo repercuto ese coste a esas horas, lo que me sale es que el coste por hora son casi 26 euros, que es un margen del 13,7%. No sé qué os parece un margen del 13,7%. ¿Os parece bien? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Poco? ¿Alguien que le parezca que está bien? Bueno, un margen del 13,7% es una mierda. ¿Vale? Ya os lo digo yo. Es una mierda. No merece la pena montar un negocio con ese margen. Porque, claro, aquí estamos hablando de un escenario irreal, porque es completamente positivo. No hemos hablado de impagados. No hemos hablado de imprevistos. Imaginaros, cosas locas. No sé, la gente se casa. Hostia. O pasa poco en España, pero alguien decide tener un hijo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O incluso, imaginar que alguien monta un evento, decide llamarlo TechFest, y algún empleado te pide ir al evento y que no se lo tengas en cuenta como vacaciones. Puede pasar. Conozco gente que le ha pasado. Entonces, es que esto es bastante irreal. Y esto normalmente lo suele sacar casi cualquier empleado. No hace falta estudiar ingeniería ni nada para entender esto. Lo que pocos, 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 pocos llegamos a ver es que, bueno, realmente el coste por día facturable para empresas son 207 euros. ¿Vale? Y que la ganancia son 32,8 euros por día. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo mal un día, ¿vale? Si yo me pongo mal un día, para poder recuperar mi coste, que no se ha podido facturar, hacen falta 6,37 días laborales. con ese margen. ¿De acuerdo? Y si un día me vuelvo loco y decido ir dos días al TechFest, con ese margen quiere decir que para poder recuperar lo que la empresa ha tenido que pagar por mí y no ha podido facturar, necesitaría más de 12 días laborales. Es una locura. Imaginar que pasarais una semana desasignados. Es decir, sin proyecto. Una semana. Una semana son cinco días por 6,37 más de 30 días laborales. Casi el beneficio que te dan dos personas trabajando durante un mes. ¿Vale? Es una pasada. Ese margen es insostenible. Pero sobre todo es insostenible para el trabajo de calidad que todos queremos. Yo no puedo con ese margen contratar a alguien y decirle que se vaya al TechFest. No puedo. Literalmente. Ese margen, por cierto, que es un margen bruto, aún no le ha aplicado impuestos, que es un 25%. ¿Vale? Es insostenible. Vale, pues volvemos atrás. Volvemos a lo que son los salarios tipo en Madrid. Para tener un 25% de margen bruto, que no es ninguna locura, deberíamos facturar a ese precio la hora. Yo no me dedico a vender servicios. yo casi toda mi carrera la he pasado en producto, pero he hablado con amigos que tienen empresas, ¿vale? O sea, no con trabajadores, sino con los empresarios. Y todos me han confirmado que a partir de los 35 euros hora es muy, muy, muy complicado vender. Muy complicado que un cliente te pague más de 35 euros hora en Madrid. Muy complicado. Así que ahora entenderéis que ese es el sándwich de la muerte, ¿de acuerdo? Por un lado tienes los salarios, tú quieres pagar los mejores porque quieres a los mejores. Y por otro lado tienes que conseguir que alguien te lo pague. Y es muy complicado. Bien, pues después de todo lo que hemos visto, si estamos aquí para hablar de carreras profesionales, parece que es muy evidente que lo que tenemos que hacer es trabajar en una compañía de producto, si puede ser en Rubi, si puede ser en Madrid o en el País Vasco y si somos mujeres cambiarnos de sexo. Parece como muy evidente, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente hay tantos sesgos, incluido, insisto, el de género, que es algo que depende solo de nosotros y con el que tenemos que acabar, que ese es como el, hoy por hoy, el tipo ideal que va a ganar más salario, de acuerdo, en nuestro sector. Bueno, puede ser, lo que pasa es que también hay algo más más allá de salario, está el famoso salario emocional y es algo que yo creo que deberíais tener en cuenta. Por ejemplo, a mí me parece muy importante trabajar al lado de tu familia. En este país hubo un momento en el que si tú decías que no te quieres ir a trabajar fuera, se te acusaba inmediatamente de acomodado, se te acusaba de alguien que no tenía iniciativa, que se contentaba con cualquier cosa. Yo insisto, yo tengo hijos, ¿de acuerdo? Y tenemos abuelos en Coruña y vivimos aquí en Madrid y es una locura cuando los niños se ponen malos y estás solo. Si hay alguien que me dice que no tengo que valorar el hecho de estar al lado de mis amigos, al lado de mi familia o en un país donde se habla mi idioma materno, pues chico, me parece muy bien, pero yo sí lo valoro. Yo sí lo valoro. Valoro tener flexibilidad precisamente por si mis hijos se ponen malos, valoro trabajar en tecnologías chulas, valoro tener un buen trato, ¿de acuerdo? Me encanta mi profesión, adoro mi profesión y adoro hacer bien mi trabajo. Así que todo eso te va sumando a una serie de salario emocional que yo por lo menos tengo en cuenta y que creo que cuando sales sobre todo de la universidad te parece que es lo menos importante, solo te fijas en lo que aparece en el banco a final de mes y yo creo que no es lo más importante, sinceramente, es una parte más. Y también tengo muy en cuenta en todas las situaciones en las que he estado qué es lo que me puedo llevar a nivel de activos más allá del dinero. Hay tres cosas que te puedes llevar de un trabajo que van a ir contigo siempre que son esas habilidades que aprendes que te puedes, insisto, llevar a tu trabajo o incluso a otro sector. Pues no sé, el inglés por poner un ejemplo o gestionar equipos son habilidades que te puedes llevar a cualquier sitio que siempre te van a acompañar. Las experiencias que hayas tenido según vas progresando en tu carrera profesional te das cuenta de que las siglas, las tecnologías, los lenguajes, bueno, al final todos quedan desfasados siempre y llega un momento en el que lo más importante son las experiencias significativas que me da igual si programas en PHP, en Ruby, en Python, en Java o en .NET me parece mucho más interesante saber que has resuelto un problema de escalabilidad, que has resuelto un problema de seguridad, que te has encontrado con un problema a la hora de cómo puedo cobrar a un tío que está en Venezuela, ¿de acuerdo? Que me cuentes que, bueno, pues que te sabes la última librería que ha salido ayer para JavaScript. Pues me parece fantástico, pero me da igual, la verdad. Y por último, las relaciones duraderas, que no estoy hablando de followers, ni de likes, ni de gente que te sigue en LinkedIn ni nada de eso, sino gente que vas guardando en tu mochila de la que puedes tirar, de la que puedes consultar cuando tienes un verdadero problema, ¿vale? Antiguos compañeros, profesores, bueno, lo que sea. Lo bueno de esto es que incluso desde el principio de tu carrera seguro que has tenido una experiencia significativa, seguro que tienes una habilidad y una relación duradera y, bueno, es algo que debemos ir acumulando a lo largo de nuestra carrera. Por ir acabando, los monos, sí, los monos. Creo que hay mucho tabú por decir que somos profesionales y que los profesionales trabajamos por dinero. Yo soy un profesional y yo trabajo por dinero, por supuesto. Es que si no, no sería un profesional, sería un amateur, sería un hobby. Y yo estoy ahí en esto porque me pagan. Es mi profesión. Y creo que eso es muy, 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 muy importante. quitarnos este tabú de decir que somos profesionales y trabajamos por dinero. Pero sí que es cierto que hay algo más. Algo más. Y os he traído un libro, bueno, simplemente para enseñaros. Ahora estoy rompiendo el chi a los chicos de la cámara. Se llama Drive. No sé si lo conocéis. ¿Vale? Es muy interesante. Y en Drive, al principio, casi todo el libro que habla sobre motivación, sobre lo que nos motiva a la hora de trabajar, pues casi todo está basado en un experimento que se hizo a finales de los 40. Que hizo, creo que se llamaba Harry Harlow en una universidad. Y fue súper interesante porque lo que hizo fue coger a monos, ¿os acordáis de los monos? Y les puso un montón de puzles. Efectivamente, creo que sí, Harry Harlow. Parece que es el lateral derecho del arsenal, pero no, es un profesor de universidad. Bueno, pues el profesor Harlow hizo un experimento con monos, les puso una serie de puzles y les puso a trabajar con los puzles. Hasta ese momento, todo el mundo pensaba que los animales, pues básicamente, se movían por instintos, que querían satisfacer sus necesidades básicas, que es básicamente comer, beber y reproducirse. Hay muchos humanos que también solamente seguían por eso. Luego había un segundo drive, como llaman de motivación, que es el tema de los, bueno, recompensa y castigo. Si pongo la mano sobre el fuego, me quemo, me duele, la quito. Si resulta que duermo, si me has descansado, pues duermo, intento dormir. Pero en este caso, no le estaban dando nada a los monos para resolver los puzles. Y los monos estaban ahí, dale que te pego, o les encantaba hacer los puzles. Así que llegaron a la conclusión de que había un tercer tipo de motivación, la motivación intrínseca. Que a veces hacemos cosas por el simple placer de hacerlas. Porque nos gusta hacerlas. Y eso ya fue hiperrevolucionario. Que un animal haga cosas simplemente porque le gusta hacerlo demuestra muchas cosas. Pero ahí no quedó todo, porque dijeron, esto está bien, acabamos de descubrir que hay una motivación intrínseca, pero siempre pensamos que está subordinada a las otras dos, por supuesto. Lo que pasó fue que repitieron el experimento y esta vez dieron premio a los monos que resolvían los puzles. Y sorprendentemente, el experimento salió peor. es decir, cuando se recompensaba al mono por hacer bien el puzle, hacía peor los puzles. Así que se dieron cuenta de que a lo mejor no era la mejor manera ese palo zanahoria de toda la vida a nivel de gestión, la mejor manera de motivar a alguien para hacer algo. Bueno, pues el libro va sobre eso. Sinceramente, pues eso, lo que os digo, por hacer la charla, en el mundo de la informática hoy, en el mercado de la informática hoy, tal como estamos, que no hay paro apenas, que hay mucha más demanda de profesionales que oferta de profesionales, trabajar solo por salario es algo que no harían ni los monos. No lo hagáis, por favor. Y se supone que estoy aquí para ayudar sobre todo a los estudiantes a que, bueno, guíen su carrera. Yo no tengo ni idea, no tengo ni idea, no soy nadie para decir lo que tenéis que hacer. Lo que sí os puedo decir es cómo yo he estructurado mi carrera profesional, que es básicamente, está basada en cinco palabras, que es aquí hemos venido a jugar. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Muchas gracias. Da tiempo solo un par de preguntas, así que si alguien tiene algo que preguntar. Hola, David. Hola. Tengo una pregunta muy fácil. ¿Tienes una entrada para Tarugo 3? Tengo 150. El problema es que tengo mucha más gente que quiere entrar. Es un problema. Un eventito que organizo. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle tu opinión sobre el término freelance, autónomos, autoempleo. ¿Cómo lo ves? A mí me parece un infierno. Es decir, yo soy autónomo, con eso te digo todo. Yo también. Igual, en este país, según qué partidos políticos, se ha transmitido el mensaje de que si estás en paro, lo que tienes que hacer es emprender o hacerte autónomo o buscarte las castañas. Y que si no lo haces, pues no tienes ni derecho a quejarte porque eres escoria, no tienes acción, no tienes, vamos, lo que hay que tener para buscarte la vida. Es una idiotez. Hay gente que es brillantísima y que no quiere ser autónomo con lo que ello implica y está bien. Y no hay por qué emprender ni por qué ser autónomo ni nada. Por cierto, ser autónomo es horrible porque si tienes cualquier problema laboral y lo puedes tener, por ejemplo, de responsabilidad civil, respondes con todos tus bienes. si puedes, créate una sociedad limitada interpuesta porque si las cosas van mal, por lo menos irán contra el capital social de la empresa. Si no, te pueden quitar la casa. Así estamos, amigos. Eso es ser autónomo. Y no sé, hace bastante tiempo escribí una lista de correos sobre el tema de lo que es ser autónomo. Me ayudaron los chicos de Cuentica, que es una gestoría y demás, y te das cuenta de que la cosa es mucho más chunga de lo que parece. Que para tener esos 30.000 euros tienes que facturar lo que has visto. Casi 55, 60.000 euros, que es lo que no te cuenta nadie. Gracias. Creo que había una pregunta aquí abajo. Ya la última. Hola, antes de nada, muchas gracias por la charla. Comentabas antes el tema de las brechas que una era la geográfica. Normalmente entiendo que eso suele pasar también por la diferencia con el coste de vida en cada una de las ciudades. Pero claro, ahora empezamos a tener mucho más la posibilidad de trabajar en remoto. Conociendo un poco más los insights del sector, ¿crees que está empezando la posibilidad de trabajar en remoto a reducir dicha brecha? O que por lo contrario las empresas lo que hacen es, bueno, sabemos que tú trabajas en remoto pero trabajas desde aquí entonces te pagamos el salario que te pagaríamos aquí? Pues bueno, primero respecto de brecha geográfica te diría que tengamos cuidado con eso porque por ejemplo en Bilbao se paga menos que aquí pero el coste de vida es bastante alto. De hecho, el coste de comprarte un piso en Bilbao es brutal, es prácticamente igual o más que comprarte en Madrid pero se paga un poco menos. Yo creo que eso depende de cada empresa que trabaje en remoto. Hay gente que trabaja en remoto para ahorrarse costes. En nuestro caso, por ejemplo, en concreto para la empresa para la que yo trabajo nosotros trabajamos en remoto básicamente para poder optar a todo ese talento no para pagar menos. La verdad. Entonces, si nos sale alguien que está en Boston pues, oye, fantástico. Tenemos gente en Australia, tenemos gente en todos los sitios pero sí que es cierto que yo creo que, bueno, pues eso, que el trabajar en remoto también va a subir salarios porque yo por lo menos sí que tengo amigos que están viviendo en España y trabajando en remoto para Estados Unidos con salario de Estados Unidos. Así que sí, creo que mejora las cosas porque extrae aún más gente de este mercado laboral, hace que el informático local sea un recurso cada vez más escaso y por lo tanto igual suban los precios. Es oferta y demanda como siempre. Bueno, no hay tiempo para más preguntas. Lo siento por las preguntas que has. Y, bueno, muchísimas gracias a ti por venir, David. Y...